Lo que estamos buscando es poder mejorar la calidad de vida de las personas desarrollando tecnología y esto pues inspirados en la naturaleza. Porque estamos haciendo lo que nos gusta, todos los días sabemos que trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para que nuestros clientes finales se sientan contentos y podamos resolver este problema no solo para ellos sino para las licorerías. Latinoamérica y Canadá vienen colaborando poco a poco desde más o menos 2014 cuando empezamos el movimiento de las startups. Vemos que hay un incremento en la cantidad de gente que se está involucrando en colaborar con programas de soft landing, programas de cross landing y en inversión. Canadá es un país que tiene un ecosistema probado sobre el desarrollo de nuevas empresas, especialmente en el área en el que yo me desenvuelvo, que es soft inter. Canadá es un país bastante interesante, bastante desafiante. Latam Startups busca poder conectar estos ecosistemas, busca poder definir cuáles son los startups que tienen mejor potencial para Latinoamérica y para Canadá, en el sentido en que los que vayan para Latinoamérica puedan escalar regionalmente y los que vengan para Canadá puedan escalar globalmente. Entonces, estamos esperando que Latam Startups sea ese filtro en el cual podamos definir qué startups están en una buena fase, están en una fase de escalamiento en la cual podamos colaborarles para poder integrarlos a los diferentes ecosistemas que tenemos. Hay un gran apoyo para los emprendedores, ya sea de México o de toda Latinoamérica. Toronto es la ciudad más diversa del mundo, tenemos más de 150 comunidades viviendo aquí en Toronto. Entonces, para un emprendedor internacional, el venir aquí en Toronto le significa poder alcanzar diferentes comunidades sin necesidad de estar viajando a otros sitios. Entonces, puede testear su aplicación, puede testear su solución directamente aquí y a validar el mercado global que él necesita. La misma cercanía, la relación comercial que tenemos con Canadá nos permite a nosotros como mexicanos poder tener muchas más oportunidades de crecimiento y de lograr crecer nuestras empresas no solo a nivel nacional o regional, sino también a nivel mundial. Gracias al Datam Startup podemos nosotros acceder a personas quienes nos pueden ayudar a desarrollar y a mejorar nuestro producto por un lado y por el otro a crear un modelo de negocio que haga fit con el mercado canadiense. Creo que las relaciones que el Datam Startup tiene y que nos permite a nosotros como integrantes acceder a ellas es muy importante sobre todo en el proceso inicial de la constitución de una empresa en Canadá. En 2018 queremos traer 20 startups latinoamericanos para escalarlos globalmente a través de Toronto. Queremos para el segundo año tener unos 30 a 35 startups, llegando a un máximo de 45 startups para 2020. Yo creo que todas las personas que venimos de Latinoamérica sabemos hacer bien las cosas, tenemos grandes proyectos y tenemos mucho que aportar al mundo, pero tenemos que tener ese entusiasmo y buscar ese arriesgar más y dar ese brinco que estamos buscando. Si queremos llegar hasta el mundo, esta es una buena plataforma, este es el puente que puede construir el éxito que estamos buscando para nuestros proyectos. ¡Gracias!